Hola, ¿qué tal? De nuevo cuenta su amiga Yaira Payán en este su canal, donde hablamos de créditos hipotecarios, en especial del crédito Infonavit. Y hoy voy a regresar nuevamente a los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes? Las preguntas básicas que de pronto me encuentro de ustedes y que yo malamente doy por hecho, que al estar en este canal ustedes ya saben de qué estamos hablando y ya saben la información básica. Así es que hoy voy a empezar, ahora sí, literal, este es el primer paso, porque me encontré varias preguntas donde me preguntan ¿Cómo sé si tengo derecho a un crédito Infonavit? Si vivo en Estados Unidos, ¿Cómo sé si tengo derecho a un crédito Infonavit? Estoy trabajando para un patrón, pero no sé si tengo derecho a un crédito Infonavit. ¿Qué es un crédito Infonavit? ¿Quién lo puede usar? Esas son las preguntas realmente de origen, las bases de todo esto, prácticamente las bases de este canal. Y hoy te quiero platicar un poquito acerca de esto de Infonavit para que conozcas de manera general. Pero también, antes de empezar, quiero recordarte que en todas las descripciones de mis videos, absolutamente todos mis videos, tienen enlaces que te pueden ayudar a algo que tú estés buscando. Asesoría personalizada, quieres vender una casa y necesitas a alguien para que te ayude a venderla en cualquier parte de la República Mexicana. En fin, dale una checadita a la descripción de mis videos para que veas qué enlace puede ser de utilidad para ti. Ahora bien, retomando el tema. ¿A quién? ¿Quién puede utilizar un crédito Infonavit? Hoy en día Infonavit tiene dos requisitos súper básicos para decir a ti si te presto. El primero de ellos es contar con una relación laboral vigente cotizando ante Infonavit. Sé que suena muy obvio, pero de pronto hay personas que viven en el extranjero, pero trabajan para empresas mexicanas y la empresa mexicana los tiene dados de alta acá cotizando ante Infonavit. Entonces, si tú estás fuera o tu empresa te carga viajando por todas partes de la República o del mundo, pero te tiene dado de alta aquí, estás cotizando ante Infonavit. Y el segundo requisito que pide Infonavit para prestarte es que cuentes con al menos 1,080 puntos. Estos 1,080 puntos se reúnen por diferentes situaciones. Tu edad, el salario con el que te tienen registrado ganando, el saldo de subcuenta, cómo se comporta tu patrón cuando paga, si paga puntualmente, en dónde está ubicado tu patrón, el giro de tu patrón, en fin. Son una serie de factores que te ayudan a ti a juntar estos 1,080 puntos como mínimo. ¿Y cómo puedes saber si tú ya tienes estos 1,080 puntos? La única forma hasta el día de hoy de saberlo es creando mi cuenta Infonavit. Te dejo por aquí arriba un video tutorial donde te enseño cómo crear mi cuenta Infonavit y te va a pedir datos básicos que son únicamente datos personales que tú debes de tener en tus manos al momento de crear la cuenta, número de seguro social, RFC, CURP, un correo electrónico. Vas a crear una contraseña y de esta forma vas a abrir mi cuenta Infonavit. Al abrirla es el equivalente a tu banca en línea, como si tuvieras una cuenta de banco y en ella revisas todos los movimientos que tú quisieras ver. Ahí vas a entrar y le vas a dar a un botoncito que dice quiero mi crédito, precalificación. Y ahí vas a poder tú saber si ya cuentas con los 1,080 puntos. Y si no cuentas con los 1,080 puntos, ahí te va a decir en qué fecha ya vas a poder contar con estos 1,080 puntos e incluso te puede dar las opciones viables para ti si aún no tienes los 1,080 puntos. ¿A qué opciones me refiero? Te habla de dos opciones. Una es que utilices tu crédito Apoyo Infonavit, o mejor dicho, que utilices el recurso Apoyo Infonavit. Porque Apoyo Infonavit es un programa de Infonavit donde se conjunta un crédito que te otorga el banco pero te llevas las aportaciones patronales y ahí no necesitas tener un puntaje mínimo. Y la otra opción que te da es el crédito seguro, o mejor dicho, un ahorro voluntario que tú vas a hacer. Ahí te señala de cuánto tendrías que ahorrar para que puedas adelantar el tiempo en el que puedas llegar a conseguir los puntos que te faltan. Entonces, básicamente estos son los dos requisitos. ¿Qué pasa cuando te metes a mi cuenta Infonavit y ya tienes tus 1,080 puntos o más? Te va a pedir que le des autorizar el buro de crédito. Hoy en día ya todas las instituciones que te otorgan un crédito hipotecario revisan tu buro. Infonavit, ¿qué hace al revisar tu buro? Infonavit lo que hace es asegurarse que no te vas a endeudar demasiado con lo que él te va a prestar y con la mensualidad para que no quedes mal en tus deudas. ¿Por qué lo digo? Porque usualmente la gente tenemos esa falsa idea de que estar en buro de crédito es malo y eso no es así. Estar en buro de crédito es que sepamos cuántos créditos hemos tenido a lo largo de nuestra vida crediticia, cuánto nos han prestado, cuántos actualmente tenemos pendientes por liquidar y cuáles son los montos que pagamos mensualmente por cada uno de estos créditos. ¿Qué hace Infonavit? Va y revisa buro de crédito y checa cuánto pagas mes a mes por tus deudas actuales y hace un equivalente para saber cuánto tienes que pagar mensualmente por esas deudas más lo que tú tendrías que pagar con el crédito que te presta. Si considera que esas deudas equivalen a un 30% de lo que te tienen registrado ganando o menos, te da toda tu capacidad crediticia. Pero si este porcentaje de endeudamiento es mayor a este 30%, Infonavit te va ofreciendo un crédito más pequeñito para que tu mensualidad con el Infonavit quede más pequeñita y así, dice Infonavit, no nos quedes mal ni a tus obligaciones crediticias ni a mí por el crédito nuevo hipotecario. Entonces prácticamente te revisa buro de crédito, sí, pero solo para asegurarse de que puedes pagar la mensualidad del monto de crédito que te puede otorgar o para ayudarte a decirte, oye, ve y arregla tu situación en buro de crédito y cuando le bajes al nivel de endeudamiento, vienes conmigo y te presto el monto al que puedas tener acceso de acuerdo al nivel de endeudamiento que tengas. Prácticamente eso es lo que tenemos que revisar como punto inicial. Después de revisar cuánto nos presta es donde empieza todo el tema de toma de decisiones. Y la primera que yo pido que tomen mis clientes es que revises de ese monto de crédito que te ofrece Infonavit la mensualidad como te queda y la pregunta inicial es ¿Está cómoda esa mensualidad para ti? Si está cómoda, puedes seguir adelante con el proceso de compra de una casa con ese monto de crédito. Si no está cómoda para ti, puedes en la misma página de mi cuenta Infonavit puedes ir cambiando el monto de precio de la casa que comprarías para que vaya disminuyendo el monto de crédito que le pediría a Infonavit y por ende vaya disminuyendo el monto de la mensualidad que te quedaría. Si este ejercicio resulta incómodo para ti porque dices no me alcanza, lo único que estás aprendiendo con esta simulación es entender que este no es el momento oportuno para comprar de una vivienda. ¿Qué implica esto? Que empieces a trabajar para prepararte para comprar una vivienda bajándole a deudas, generando un ahorro, haciendo inversiones pequeñas o creando nuevos hábitos financieros en tu vida para que puedas estar en el preciso momento para poder comprar esa vivienda que tanto quieres. Espero que esta información te haya sido útil, insisto, volví a los orígenes porque me encontré información o preguntas, mejor dicho, por parte de ustedes que empiezan o que se resuelven con el inicio de a quién le preste Infonavit. En pocas palabras, Infonavit le presta a todas las y los trabajadores que se encuentran cotizando, es decir, trabajando para una empresa privada que le da todas las prestaciones de ley y por ende cotizan ante Infonavit. Infonavit premia, entre comillas, ese trabajo dándote la oportunidad de que tengas acceso a un crédito para una vivienda. ¿Por qué hago énfasis en que te da un crédito para una vivienda? Porque Infonavit no revisa tu vivienda, es decir, no busca que tu vivienda sea la adecuada para ti, él simplemente te presta para que tú te compres una vivienda. Si bien es cierto que tiene reglas y condiciones para la vivienda que quieres comprar, lo hace con el afán de todo lo aprendido ya en el pasado, de que eso que ya aprendió Infonavit no le vuelva a pasar a otros derechohabientes. Viviendas que están lejos de sus lugares de trabajo, viviendas que no tienen acceso a hospitales, escuelas, nada de esto en un entorno pequeño. Viviendas donde tengan los servicios básicos, viviendas que tengan todos los permisos y servicios como recolección de basura, agua, luz, etc. Entonces, si vas a buscar una casa y quieres utilizarla con tu crédito Infonavit, empieza por esto básico y luego checa el resto de mis videos donde te hablo de las características que debe de tener tu vivienda como mínimas para que Infonavit efectivamente te preste. Ojo, este requisito que te acabo de decir, requisitos básicos que debe de tener la vivienda para que Infonavit te preste, no solo lo hace Infonavit, lo hacen todas las instituciones de crédito y es precisamente con el objetivo de que la vivienda sea habitable y puedas tú quedarte a vivir en ella al menos el tiempo que dura el crédito con esa institución. Te recuerdo que si aún no estás suscrito en mi canal de YouTube como Yadipayán, le des clic en suscribirte ya que estoy subiendo contenido de valor de manera recurrente. Si ya estás inscrito pero no te avisa cuando subí un nuevo video, dale clic en la campanita para que te llegue una notificación y puedas estar al pendiente del nuevo contenido. Si me estás viendo por Facebook, me encuentras por ASIP y ahí también puedes darle a activar las notificaciones para que te avise cuando subí un nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!